Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lacunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. ¿Y Eduardo Fentanés se queda en Santos Laguna? El técnico interino habló de su futuro. El técnico interino de Santos Laguna, Eduardo Fentanés, aseguró que no piensa en la siguiente temporada y en si seguirá al frente del equipo, pues se dijo enfocado en los resultados y en levantar al conjunto lagunero para luchar por el título. En rueda de prensa, Fentanés habló de su futuro en el club y comentó que su pensar está en los resultados inmediatos. No se ha tenido una conversación como tal, que le dejen al equipo para un proyecto a largo plazo. El cuerpo técnico está enfocado en sacar esto adelante. El equipo todavía no está donde queremos, pero ni siquiera estamos enfocados en un contrato a largo plazo, ni siquiera está en la conversación, explicó. El estratega comentó que la mejoría de la plantilla se debe a que hay más confianza y fe, aunque se sigue enviando el mensaje de seguir subiendo. Soy un convencido de que el juego es de ellos. Estaban incómodos por la falta de resultados. Seguimos trabajando la naturaleza propia del proyecto con su gente de cantera, mencionó. Sobre el duelo contra Puebla, recalcó que en la liga no hay rivales invencibles y quien maneje mejor sus opciones saldrá con los tres puntos.